Sí, bueno, la verdad que muchas gracias a la afición por haberme votado y por y por haberme este premio. Hay que seguir en esta línea tanto el equipo como como yo individualmente y nada, seguir trabajando para para que lleguen más éxitos como tanto individual, tanto colectivamente. Gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar con el turno de preguntas. La primera la hace Javi Barrio, Diario en Comercio. Hola, muy buenas, Frank. Frank, quería preguntarte antes de nada, tú eres nuevo en el derbi asturiano, has llegado este año. No sé si te está sorprendiendo todo lo que lo que estás viviendo y lo que está pasando en estos días de esta semana. Sí, la verdad que sí, la verdad que que ya había ya había escuchado antes del del derbi y lo que se vive dentro del vestuario, pues es una es una semana diferente, es una semana especial para todos y la la afrontamos con con muchísima ilusión y con ganas de que llegue el sábado y sumar los tres puntos. Siguiente pregunta, José Manuel Requena, Nueva España. Hola, Frank. Hola, ¿qué tal? En el pasado partido contra la Morevieta te viste obligado a actuar por banda, venías haciéndolo por dentro de cara a este partido con las bajas de Gaspar, del Puma en esas posiciones por fuera. No sé dónde te gustaría más, dónde te sientes más cómodo, dónde preferirías jugar contra el Oviedo. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo creo que al fin y al cabo yo me encuentro más cómodo jugando por dentro, pero yo como dije desde el principio estoy a disposición del míster donde me quiera y donde puedo ayudar al equipo y si me pide la derecha a trabajar en la derecha y si me pide la izquierda a la izquierda y donde me pida voy a intentar cumplir, dar el máximo nivel, aunque sí que es verdad que yo por dentro pues sí que me siento más cómodo y más liberado, la verdad. Bea Otero, FDPA. Buenos días, Frank. Te esperabas a este arranque ya no solo del equipo sino también a nivel individual. ¿Cómo te estás encontrando y convirtiéndote también un poco en héroe de la afición, en revulsivo y en hombre importante marcando goles y dando puntos? Bueno, al fin y al cabo yo sabía de dónde venía, sabía que venía un club que me iba a dar esa estabilidad, esa confianza desde el primer día y bueno, al fin y al cabo sí me sorprende el arranque goleador porque nunca, la verdad que nunca he tenido la suerte de que me caigan tantas como me están cayendo este año, ojalá me sigan cayendo y la verdad que estoy muy contento, pero sí, muy ilusionado, muy contento desde el primer día hasta hoy y seguir trabajando para seguir metiendo goles y seguir aportando al equipo en lo máximo que pueda. Manu Carriles, TPA. Hola, Frank. Muy buenas. No sé si te ha dado tiempo, si te has puesto a mirar cosas del derbi en internet para meterte más de lleno en el partido, o qué es lo que te dicen tus compañeros, sobre todo la gente de Asturias, para poder entender la rivalidad y el derbío y qué es lo que te está pareciendo hasta ahora. No, la verdad que la rivalidad sí que es especial porque llevamos tiempo sin ganar un derbi y yo creo que el sábado es una buena oportunidad para hacerlo y no me he metido en internet, solo sé de lo que se habla, de lo que se vive en el día a día aquí y como te he dicho es especial para todos y yo creo que también va a ser especial para mí jugar ese partido y ganarlo. Pablo Acebo, Coca Asturias. Hola, Frank. Muy buenas. Hablaban ahora los compañeros de ese rol de héroe, de la afición que estás teniendo, marcando goles, muy importante. No sé si sientes una responsabilidad especial en este derbi por las esperanzas que hay puestas en el esportivismo, ¿no? De que Frank Villalba haga un buen partido contra él. Bueno, pues yo lo único que le puedo decir a la afición es que yo voy a intentar hacerlo bien, yo voy a intentar hacer lo mismo que estoy haciendo hasta ahora para aportar al equipo y para intentar ganar y que me voy a dejar la piel en cada balón, en cada jugada, al fin y al cabo es, como te he dicho, es un partido especial tanto para nosotros como para la gente y hay que dejarse la vida en ese partido e intentar sumar los tres puntos que es lo que el equipo tiene en la cabeza. Javi Barrio, el comercio. Sí, hola otra vez. Muy buenas, Frank. Quería preguntarte cómo gestionas tú, en concreto, Frank Villalba, un partido así en el que os vais a encontrar un ambiente hostil. No sé si ese tipo de cosas, pues jugadores de tu perfil les motiva especialmente y antes decías, bueno, es verdad que estás marcando los últimos partidos. ¿Cómo podría ser una celebración de Frank Villalba del gol de la victoria en el Tartiere? Bueno, la celebración pues lo celebraría con rabia, como dice, igual contra la Morevieta al fin y al cabo porque siempre sumar y marcar es importante y para mí va a ser especial ese partido, por mí y tanto por la afición que tanto quiere que ganemos ese partido. La primera pregunta, no me acuerdo. La primera pregunta, ¿cómo lo gestionas en el ambiente que puede ser hostil? Ah, bueno, al fin y al cabo a mí esos partidos me gustan, esos partidos también a mí me dan un plus de motivación y bueno, con muchas ganas y con ganas de afrontarlos del minuto uno hasta que pite el árbitro. David González, cadena C. Hola, ¿qué tal Frank? Yo quería preguntarte de qué andáis en el estuario con respecto a cómo se afronta un partido como este. ¿Estos partidos se ganan con la cabeza fría, se ganan con el corazón o se ganan encontrando el punto de equilibrio entre una cosa y otra? Bueno, lo primero que hay que hacer para ganar estos partidos es competir al 100%, dejarse la vida en el campo y a partir de ahí pues ya todo se verá. Pero bueno, el equipo está tranquilo, está con muchísima confianza para afrontar el partido el sábado y a partir de ahí pues yo creo que todo va a ir bien y todo va a ir como tenemos previsto desde que empezamos la semana. Requena, la nueva España. Hola, el nuevo Frank. Si estabas ahora en la anterior respuesta a la afición, ¿cómo vives el hecho de que la afición esportinguista no vaya a estar mayoritariamente en el Carlos Tartier? No sé si a vosotros eso os puede de alguna forma afectar. Y luego, ¿cómo vives también ese PIB que te parece que ya está viendo en los días previos entre, vamos, delante de los micrófonos? Muchas gracias. Bueno, para nosotros la afición es lo más importante, al fin y al cabo no vamos a tener a toda nuestra gente, pero seguro que va a haber gente. Yo sé que va a venir gente, aunque no todos como tú has dicho, pero bueno, los que vengan nos apoyarán al 100% y nosotros le vamos a brindar esa victoria que tanto esperan y lo otro es que no me acuerdo. La segunda pregunta, Raquena, por favor. Sí, te decía, ¿cómo lleváis ese PIB que parece que se está viendo ya en los micrófonos en los días previos al partido? Bueno, al fin y al cabo nosotros no nos centramos en eso, nos centramos en entrenar, en preparar a la semana al 100% para llegar el sábado y competir y lo que se cree fuera de nuestro entorno, a nosotros no nos tiene que intervenir para nada, al fin, en ese momento no nos tiene que sacar del partido para nada ni de lo que hemos preparado para nada y al fin y al cabo nosotros no nos vamos a meter en eso. Manu Carril y SBA. Frank, el Oviedo también está en la parte alta de la tabla, lleva bastantes partidos invictos. ¿Qué hay que parar? ¿Qué jugadores son los más destacados del conjunto azul? ¿Cuáles son las armas del Oviedo? ¿Qué más te preocupa? Bueno, yo creo que ellos se sienten cómodos defensivamente, son creo que uno de los equipos menos goleados de la liga y sobre todo las transiciones que te pueden hacer, tienen gente rápida por fuera y dos delanteros que por arriba van bien y al espacio también va bien, hay que estar atento a eso, pero bueno, nosotros al fin y al cabo, aparte de lo que hagan ellos, tenemos que hacer lo nuestro, que yo creo que lo hacemos muy bien y tenemos que seguir mejorando en esos aspectos para afrontar lo nuestro y ganar el sábado, no tiene más. Biontero y RPA. Te quería hacer dos, Frank, la primera, ¿dónde puede estar un poco la clave del partido? ¿Cómo esperas que sea el encuentro en sí una vez que empieza a rodar el balón? Y después, de lo que ya se ha hablado un poquito del tema del vestuario, ¿hay que calmar o hay que motivar? Me refiero, ¿quiénes son? ¿Los canteranos, los que han vivido los derbis? ¿Alguno de los capitanes, los que a lo mejor os está contagiando a los demás? ¿O al revés, alguno de los nuevos, los que los estáis frenando a ellos dentro de esta semana? Emocionalmente, me refiero, dentro del vestuario. Esas dos preguntas. Bueno, lo primero es afrontar el partido con tranquilidad. Nosotros hacer nuestro fútbol, lo que venimos haciendo desde que empezó el partido y estar tranquilos. Sabemos que el partido es largo. Yo creo que tenemos que hacer lo nuestro en todas las facetas, defender bien y atacar mejor y, al fin y al cabo, sumarle los tres puntos. Y sobre la otra pregunta, pues, bueno, al fin y al cabo, los capitanes son los que te meten un poco en el contexto del derbi, y sobre todo a los nuevos, que no hemos jugado ninguno. Y bueno, nosotros ya estamos metidos, ya estamos pensando en el sábado, sabemos todo lo que hay, sabemos la rivalidad, la historia, la sabemos todo. Y al fin y al cabo, pues, afrontar ese partido de la mejor manera, no poniéndonos nerviosos, empezando jugando tranquilos y afrontarlo con muchísima ilusión y con muchísimas ganas y a competir el 100%. Vamos con las últimas preguntas. Daniel Souto, la voz de Asturias. Muy buenas, Fran. Enhorabuena por el premio, lo primero. Gracias. Bueno, respecto a eso, precisamente, y saliendo un poco del derbi, aunque sé que es lo que centra ahora la actualidad, te quería preguntar cuál es el partido a nivel individual con el que te quedas de este mes, de este mes de septiembre, en el que te sentiste más cómodo, en el que crees que hiciste un mejor papel. Gracias. Bueno, yo me gustó mucho el partido que hice en Girona y, sobre todo, también el partido que hice y que hizo el equipo en Eibar, aunque perdimos. Al fin y al cabo, yo creo que ese partido fue buenísimo en todos los aspectos del juego y me quedo con esos dos partidos desde que ha empezado la liga. Javi, Marrios, Comercio. Sí, Fran. Antes lo comentaba otro compañero, estás en un gran momento de forma, que has caído muy bien aquí en Gijón. ¿Estás en el mejor momento de forma de tu carrera o todavía podemos ver algo más de Fran Villalba? Y, por otra parte, quería preguntarte también si has vivido otros dervies y si hay alguna comparación con este buen dervies tu ya. Bueno, lo primero, yo, al fin y al cabo, como he comentado en varias ocasiones, yo me encuentro bien. Tengo la confianza, la estabilidad que un jugador necesita para estar al 100%, que pueda dar más. Bueno, ojalá pueda dar más. Al fin y al cabo, yo eso no lo sé. Yo sé que voy a competir y voy a dar el máximo 100% y lo que tenga que venir, vendrá, sobre todo para ayudar al equipo. Y lo de la segunda pregunta, la verdad que otros dervies he jugado Valencia-Villarreal. Yo siempre he jugado en el Valencia de pequeño y, bueno, yo creo que no se lleven igual que aquí. No hay la misma rivalidad que hay aquí y va a ser diferente, seguro. ¿También está la mano? ¿Dorí González, Cadenacer? Sí, quería preguntarle, Fran, quería preguntarte si en la calle te han dicho algo, si hay algún comentario, si te ha pasado alguna anécdota, si notas que está ambiente en la calle previamente. No, la verdad que esta semana no he salido mucho de casa, al final que he oído entrenar a casa y de casa entrenar. Y no, pero bueno, yo creo que se van acercando ya las horas previas y poco a poco se va a ir notando el ambiente, sobre todo mañana que vienen aquí nuestros aficionados a ver entrenamiento. Yo creo que poco a poco se va a ir notando y se va a ir caldeando un poco. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, como he dicho antes, y a ganar el sábado, que es lo que tenemos que hacer para estar felices tanto como nosotros como la afición. Y ahora sí, la última, Manu Carriles, TPA. Fran, llevas desde verano en el Sporting, ¿en qué momento y cuál es y quién es la persona que te habla por primera vez del derbi? ¿En qué momento empiezas a pensar que el derbi es algo más que un partido? Desde que eras futbolista del Sporting, ¿cuál es ese primer momento? Bueno, desde, al fin y al cabo, cuando firmé aquí ya, tanto como los directivos, como gente del club, ya me dijo lo que era el derbi, lo que suponía el derbi para el club y como para la afición. Y al fin y al cabo, desde el primer momento yo sé la rivalidad y sé lo que es el derbi, al fin y al cabo. Entonces ya estoy al tanto desde el primer día que llegué aquí. ¡Gracias!